hola a todos mis amigos universales bienvenidos a este vídeo donde hablaremos de un evento astronómico de gran trascendencia que observaremos en la tierra hay mucho entusiasmo por la llegada de dicho evento entonces vamos a disfrutarlo al máximo un eclipse solar total tendrá lugar en la tierra el 8 de abril del año 2024 visible en norteamérica y denominado gran eclipse de américa del norte por algunos de los medios un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre la tierra y el sol oscureciendo así la imagen del sol para un espectador en la tierra aclaraciones importantes para quienes piensan en lo peor sobre el eclipse no es peligroso salvo si lo miramos sin filtros profesionales será parcial para nuestra región del caribe y total para más de 35 millones de personas estadounidenses y otros millones que se unirán al espectáculo astronómico en todo el continente no habrán tres noches de oscuridad como dicen por ahí algunos medios el evento se iniciará a las 2 15 minutos de la tarde así es que ya saben si en su lugar no hay lluvia y nubes tendrán la oportunidad de observar el fenómeno recuerden tomar medidas estrictas de precaución para que no reciban daños o lesiones en sus ojos muchas gracias por ver el vídeo y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho comenten y compartan con sus amigos hasta pronto